¿Qué pasó también con Apple? ¿Qué pasó también con Apple? Para mí, sinceramente, Jonathan Yves, el vicepresidente de diseño de Apple, se agarró el sabato. No trabajó. No trabajó. ¿Cobró o no trabajó? No trabajó. ¿Por qué? Claro. Ok, el diseño, se sabía que la serie S, el iPhone 6S y el 6S Plus iban a ser el mismo diseño del 6. Está decretado. Igual que lo que pasó con Samsung y Galaxy. Pero los otros productos de Apple tienen unos errores de diseño que, por Dios. Empezamos. Magic Mouse 2. Desecharon el tema de las baterías removibles, por una batería interna recargable. Pero ¿a quién se le ocurre poner el puerto de carga de un mouse abajo? Chévere, parece que tuviera un tripoide. Sí, pero mientras lo cargas lo puedes usar. Perdón, tripoide no, porque no es un carro, un trípode. Exacto, un trípode. ¿Pero lo puedes usar mientras lo cargas? No. O sea, tienes que dejar, paralizar el flujo de trabajo. Ahí le ponemos en pantalla un file. Total. Ok. Otro problema de diseño, el Apple Pencil, un stylus. Ojo, primero, jamás tendremos un pencil. ¿Para qué un pencil? Un pencil en el opo, eso es tonto. Sí, no. Steve Jobs decía, no, ¿para qué un lápiz tenemos el mejor stylus del mundo? Que es nuestro dedo. Pero bueno. El dedo. El dedo. El dedo. El tema es que sacan un stylus con sobreprecio y la forma de cargarlo. La parte de atrás, o sea, la parte de atrás se le quita la tapita y se enchufa directamente en el iPad Pro en una posición que es tan incómoda como insegura. Porque cualquier movimiento te rompe el puerto, te rompe el lápiz y ahí se van tus ciento y pico dólares por la ventana. Apple sacó un iPhone que primero se dobló y se partía y se dañaba. ¿Reforzaron el dominio? Lo reforzaron, pero se equivocaron en los gadgets y los accesorios, aparte de feos, incómodos. Y la cereza del pastel, el lanza, aceptan que fue un error hacer teléfonos más delgados y reducir la vida de la batería y lanzan su primera funda con batería, que es sencillamente horrible, o sea, yo no sé quién diseñó eso, que es básicamente un forro de goma común y corriente, pero como con un cuadro atrás pegado. Ahí le ponemos manito abajo, no el dedo, la manito. Ok, dos manitos abajo. Dos manitos abajo. ¿Dónde está Jonathan Yves, por favor? Ok, entonces, ¿se equivocó? Apple en algunas cosas. Esto y más en el capítulo completo sobre Cargado, tu dosis alta tecnología. Para ver más desempaques, más reseñas y, en fin, más del mundo de la tecnología y más allá de él, dale al botón de suscribir aquí abajo. Suscríbete al canal. ¡Gracias!